hola a todos mi nombre es gustavo y hoy les traigo un vídeo sobre el carburador en este caso es el joley de una boca que se fabrica con otros nombres en otros países de acá en argentina es careza y acá les muestro más o menos este carburador viene en varios vehículos acá en argentina bien en el for falcon en la f-100 en el taunus y otros más el carburador joley de una boca tiene cuatro sistemas de dosificación de combustible para proveer la mezcla correcta de combustible y aire para toda la fase de funcionamiento del motor los cuatro sistemas son el sistema de marcha lenta el sistema principal el sistema de aceleración y el sistema de potencia además de estos cuatro sistemas básicos tiene un sistema de entrada de combustible que regula el abastecimiento desde la bomba y un cebador manual que entrega al motor una mezcla enriquecida para ayudar en el arranque y funcionamiento inicial de un motor en frío bueno esto lo que vemos es la cuba ahora vamos a ir viendo las partes donde está la entrada de combustible la aguja y el flotante así vemos cómo funciona este sector el combustible proviene de la bomba entra a la cuba del carburador pasando por una válvula aguja cuyo movimiento regulado por el flotante a medida que el combustible es consumido baja el nivel como así también baja el flotante abriendo la válvula aguja para dejar entrar el combustible de la cuba cuando el combustible llega a un nivel el flotante mueve la aguja a una posición que restringe el paso de combustible de este modo cualquier cambio en el nivel de combustible causa un movimiento correspondiente a flotante abriendo cerrando la válvula aguja para mantener el nivel correspondiente se debe mantener este nivel porque los sistemas básicos de dosificación del carburador están graduados para suministrar la bebida mezcla solamente cuando el combustible se encuentra en el nivel correcto como se ve en la imagen retiramos el sistema de admisión de combustible ahí pueden ver la plaqueta con sus correspondientes orificios también pueden observar el sistema de potencia y el chique trabajo principal continuando con el desarmado en este momento retiramos el sistema de potencia pueden ver que ya no figura el resorte ni el pulmoncito que tiene diafragma perdón continuamos con el desarmado sacamos la plaqueta pueden ver el diafragma de la bomba de pique y los orificios al pozo del sangrador ahora que conocemos mejor el carburador holly 1908 podemos continuar con el sistema de dosificación de marcha lenta para poder entender el sistema de marcha lenta van a tener que conocer a los sangradores así como suena y van desde arriba hasta abajo si por debajo de la mariposa del carburador como la mariposa del carburador está cerrada utiliza el vacío que está por debajo de ella a través de los sangradores inferiores el combustible pasa a través del chicle a través de la plaqueta y de ahí se conecta a los sangradores y a través de unos conductos llega hasta la aguja exterior que es donde permite el paso de combustible una vez que el combustible está en los conductos el sangrador también aporta aire llevando todo junto mezcla de combustible y de aire a la parte inferior de la mariposa para mantener el vehículo encendido y en marcha lenta la regulación de la marcha lenta se realiza a través del tornillo exterior es la única manera de regular la marcha lenta para que entiendan un poco más esta es la plaqueta tiene bastantes orificios conductos pero así no se nota nada así que para que lo vean un poco mejor me tomé trabajito ya molesta plaqueta para que todos entendamos más o menos cómo funciona pueden ver que tiene bastantes canales que se llaman pozos y ahora les voy a dar una descripción más o menos de cuáles están conectados con qué lo primero que hay que describir es dónde va el chicle después el sistema de potencia y los sistemas de baja también hay que describir que los orificios de la bomba de pique con sus respectivas válvulas que son unas pequeñas bolillas en el sistema principal de combustible a medida que aumentan las rpm del motor el aire que pasa por el venturi crea un vacío la cantidad de este vacío se determina principalmente por el aire que pasa a través del venturi la diferencia de presión entre el venturi y la cuba de combustible hace que éste fluya a través del sistema principal de combustible este fluye desde la cuba a través del chicle y dentro del fondo del pozo principal el combustible sube entonces por el pozo principal más allá de los sangradores de aire también entra aire filtrado a través del sangrador de aire de alta velocidad hacia el pozo del sangrador esta mezcla de combustible y de aire siendo más liviana que el combustible crudo responde más rápido a cualquier cambio en el vacío del venturi y se volatiliza más fácilmente cuando es descargado en la corriente de aire por la boquilla principal de descarga el movimiento del pedal del acelerador acciona la mariposa que es la que controla la cantidad de mezcla explosiva admitida en el múltiple de emisión y que regula la fuerza motriz del motor el sistema de potencia suplementa el sistema principal de combustible durante la mayor demanda de fuerza motriz este suministra combustible adicional para mantener la proporción justa de aire y combustible el sistema de potencia es controlado por el vacío en el múltiple el vacío del múltiple está en su punto más alto a velocidad de marcha lenta y disminuye a medida que aumenta la carga del motor el vacío del múltiple es transmitido desde un orificio en el cuerpo de aceleración debajo de la mariposa a través de un pasaje en los cuerpos de aceleración y principal a la cámara de vacío en la tapa del diafragma de la válvula de potencia el vacío en el múltiple que actúa en el diafragma en condiciones de carga normal es suficiente fuerte para superar la tensión del resorte del diafragma esto levanta el vástago del diafragma hasta no tocar la válvula de potencia un resorte en el vástago de la válvula de potencia sujeta la válvula en su asiento en la posición de cerrada cuando la operación de potencia alta impone mayor carga en el motor se reduce el vacío en el múltiple y cuando éste baja a menos de 2 o 2,5 psi el diafragma no puede superar por más tiempo la tensión del resorte el vástago de éste es forzado a bajar sobre la válvula de potencia haciendo que ésta se abra entonces fluye combustible desde la cuba dentro de la válvula de potencia luego pasa por una restricción dentro del pasaje que va al pozo principal en éste el combustible se une al proveniente del sistema principal enriqueciendo la mezcla el sistema de aceleración existe porque el flujo de aire a través del carburador responde casi inmediatamente a la mayor apertura de mariposa no así los otros sistemas de dosificación la bomba de aceleración comienza a funcionar cuando la palanca de mando de la bomba es actuada por el movimiento del acelerador cuando abre el acelerador es forzado hacia adentro el embolo de la bomba forzando el combustible más allá de la retención de la bolilla del contrapeso de descarga donde es rociado en la corriente de aire del venturi cuando se cierra el acelerador el resorte de retorno fuerza al diafragma hacia la parte trasera de la cámara aspirando combustible dentro de la cámara a través de la entrada situada en la cuba el contrapeso de la bomba mantiene sentada la bolilla de retención de descarga impidiendo que entre aire cuando el diafragma aspira combustible dentro de la cámara acá viene el verdadero secreto el nivel de combustible se regula con el vehículo en marcha y con dos elementos muy sencillos el nivel de combustible debe estar a la altura específica para garantizar la máxima eficiencia del carburador para examinar el nivel de combustible remueva la tapa de la válvula de potencia ponga el indicador de combustible en la abertura y encienda el motor observa el nivel de combustible en relación a las puntas de los pasadores de calibración de alta y baja el combustible debe tocar la punta del pasador de calibración de baja pero no debe tocar la punta de calibración de alta para regular el nivel de combustible saque la tapa de la cuba y coloque una etapa de prueba encienda el motor y observa el nivel de combustible doble la lengüeta en el brazo del flotador a fin de dejar el combustible al nivel correcto indicado por el pasador de calibración de baja espero que todo lo que hayan visto en este vídeo les haya servido para sus proyectos por favor miren mis otros vídeos suscribanse y compartan también comenten me gustaría saber qué opinión tienen ustedes con todos estos conocimientos ya saben que de mantener los conductos limpios los sangradores limpios y si tienen un problema en relante o regulando ya saben dónde revisar en alta en potencia en aceleración este carburador tiene muy pocas regulaciones una es la aguja el otro es el chicle que pueden variar los orificios este vídeo surge de un proyecto que tengo que es colocarle un turbo y para eso necesitaba saber exactamente cómo funcionaba el carburador para los que entran por primera vez les dejo la etiqueta acá arriba para que empiecen a ver la serie les dejo acá arriba la etiqueta del segundo episodio también acá arriba le dejo la etiqueta del tercer episodio por ahora les dejo la etiqueta del cuarto episodio también les comento que estoy haciendo el quinto que espero que sea el final y que salga todo de maravilla